Hola gente, ¿cómo están? Pues aquí, hoy en este día vamos a hacer un trabajo de amarre, el cual vamos a hacer que estas parejas vuelvan a verse con ojos de amor, de su y pasión. Ya estos muñequitos fueron bautizados, fueron bautizados para que dejen de ser simple y sencillamente unos petiches y se cubriben en el cuerpo, el alma y el espíritu de las personas a las que vamos a trabajar hoy en este día. Este chicuelo, pues ya tenían hasta fecha de matrimonio y de la noche a la mañana quiso dejar a la chica. Dijo, ¿sabes qué? Siempre no, que siempre no, que siempre no quiero casar y fue y la dejó. Vamos a hacer que le vuelva a cumplir lo que le prometió. Hoy en este día tenemos aquí nuestro ataúd, donde se va a meter el amor que él le juró para que le cumpla lo que le prometió en este hermoso cofrecito. Tenemos aquí nuestros anillos, nuestras arras que van a hacer que no solamente se una, porque nada más, ella no nada más quiere el amarre para que ande como perro atrás de ella, ella quiere que le cumpla, que se case con ella. Entonces este 14 de enero, este va a ser el regalo que le vamos a dar, este hermoso trabajo de amarre. Como pueden ustedes ver, la diferencia entre nosotros y muchos otros brujitos de apesos que nosotros velamos, ritualizamos y cargamos de energía todos nuestros materiales para que funcionen. Así que hoy en este día este hijo de la chingada se lo va a llevar la chingada. Así sea, así se haga. Ahí será por el poder de Dios del universo, la santísima muerte. Por ahí mucha gente dice, ay, ¿cómo puede hablar de Dios en los trabajos de brujería? Claro que sí se habla de Dios en los trabajos de brujería, porque Dios es parte del trabajo. Si Dios no quiere, no se hace nada. La verdad lo sabemos, todos sabemos que si Dios dice que no, no hay nadie que pueda ir contra Dios. Todo va a nombre de Dios, nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude pidiéndole permiso a Él, porque el amor no se puede forzar si Dios no quiere. Así que Dios nos ayude, Dios nos ampare, nos proteja y nos dé el apoyo que necesitamos por el poder de la santísima muerte roja para que se haga presente en este hechizo. Hoy en este día, en este instante, para poder dominar mente, corazón y sexo de este pendejo y le cumple a la chica. Lo que tanto le prometió por el poder de Dios a ti, pendejo, Él es el hombre a ti. Hoy en este día, en este instante, por esta veladora de la santísima muerte, te dejo ciego. Ciego para que no veas, ¿por qué? Porque te quiero ciego, te quiero dominado, no quiero que veas ni que tengas pensamientos para que pienses en ninguna otra mujer. Lo que estamos haciendo es, como pueden ver, dejándolo sin ojos y sin cabeza, la estamos llenando de cera caliente. ¿Para qué? Simple y sencillamente para que no vea y no piense en otra mujer que no sea la chica con la que lo estamos amarrando. Por el poder del universo, la santísima muerte, en este día, en este instante. Ciego estarás por siempre. Tu mente estará dominada por lo que estamos poniendo en ella, en este día, en este instante. Ciego, sordo y mudo. No podrás ver a ninguna otra mujer que no sea tu amada. No podrás hablar con otra mujer que no sea ella y no podrás pensar en nadie más que no sea ella. Por el poder del universo, el poder de la santísima muerte, hoy en este día te estamos mandando a chingar a tu madre, cabrón. Ciego estarás. También vamos a dominar tu parte sexual, pendejo, para que no puedas funcionar con ninguna otra mujer. En este día te atrapo tu sexo para que no tengas deseo, pasión sexual por nadie más que no sea ella. Así sea, así se haga, así será. En este día te estoy mandando a chingar a tu madre porque así lo estoy queriendo y porque así lo estoy ordenando. Por el poder de la santísima muerte, domino tu mente, tu sexo y tu espíritu. Como pueden ver, está totalmente bloqueado de su cabeza. No tiene ojos, ya no puede ver a ninguna otra mujer que no sea nuestra amiga. Por el poder de Dios del universo en este día, en estar en este instante. Te pongo a los pies, a los pies de ella. Te pongo a él como lo que es, como el perro a los pies de ella. Él siempre va a estar a los pies de ella besándole las patas. ¿Por qué? Porque así lo estamos queriendo. ¿Por qué chingados? No, así lo estamos ordenando por el poder de Dios del universo. La gente metiche que dice que, ay no, el amor no se forza. Así se forza, así se forza, chingado. ¿Por qué no? Si te hicieron enamorarte, si te prometieron tantas cosas de la noche a la mañana, te dicen, ya no, ahí te ves, ahí te quedas porque encontré a otra más joven, mejor que tú y los años que le dedicaste, ¿qué? Y todo el tiempo que estuviste con él, ¿qué? No cuenta, no vale para nada. No, señora, no permiten que venga otra a disfrutar lo que tú trabajaste. No permitas que venga otra mujer a quitarte lo que es tuyo por el poder de Dios, del universo, la Santísima Muerte, en este día, en esta hora, en este instante, te uno a esta mujer, siempre va a estar a sus pies como el perro que eres, porque así lo estamos pidiendo, porque así lo estamos trabajando, porque así lo estamos ordenando. Libre no vas a estar. Ella será la que piense, la que te domine, la que te traiga, la que te diga lo que hagas y lo que no hagas, la que te haga brincar como el perro que eres. Así sea, así se haga, así será por el poder de Dios, del universo, de la Santísima Muerte. Te dejo atado a ella como el perro que eres. Como se dan cuenta, a ella se le ve su carita, ella está libre, él no. Él está dominado por lo que estamos haciendo, por el poder de nuestra Santísima Muerte. En este día, en esta hora, en este instante, yo te domino, te atrapo y te dejo dominado por el poder que estamos haciendo en este día, porque así lo estamos ordenando, pendejo, por el poder de Dios, del universo, enamorado como el perro que eres, vas a estar de ella. Lo quiero un trabajo hermoso, no quiero un trabajo a fuerzas, quiero que le nazca el amor, el deseo y la pasión por su mujer. Nada nos sirve, mis corazones, hacerlo, obligarlo para que esté con alguien. ¿Cuántas veces hemos oído que dicen, ya no la quiero, no la soporto, pero no sé por qué, no puedo dejar a esta pinche vieja. Por más que quiero dejarla, no puedo, no, no, estoy ahí atrapado, atrapado y no me puedo ir. Y están ahí, puedes tener a tu pareja ahí, pero simple y sencillamente tienes un bulto, tienes un cuerpo, no tienes su mente, no tienes su corazón, no tienes su deseo, tienes al hombre, tienes el cuerpo ahí o a la mujer, pero de nada te sirve porque no te aman, ya no te quieren. Aquí el chiste es hacer, por medio de nuestras esencias, de todo lo que estamos haciendo, hacer que vuelva a nacer, en él o en ella, el amor, porque no nada más las mujeres hacen amarras, también los hombres, claro que sí. En este día abrimos un portal para dominar cuerpo, alma y espíritu, por el poder de Dios, del universo. Jamás podrás ser libre, jamás podrás pensar en otra mujer que no sea tu mujer. A partir de este día, de esta hora, en este instante, abrimos un portal para que andes como perro atrás de ella, porque así te la estamos ordenando. Por el poder de la Santísima Muerte, por el poder del universo, como perro vas a andar atrás de esta mujer, no podrás alejarte de ella, porque así te lo estamos ordenando. Dulce como mancebo dominado, te estarás al lado de tu mujer. Que te abran los caminos, que toda la magia que estamos haciendo logre llegar hasta ti. Que la quieras, que la ames y que la necesites, que sea una unión espiritual de amor, no de obligación. Que nazca en ti el amor por ella, que no te sientas obligado a estar con alguien que tú no quieres. Que en ti nazca el amor por tu pareja, que así sea, así se haga, así será tú que eres. Estarás dominado por esta mujer hoy, mañana y siempre libre. No podrás estar a tu lado. Estarás por siempre. Por eso, por medio de todos los polvos que vamos a utilizar, legítimo polvo Benamid, estarás siempre a los pies de ella. Vayas a donde vayas, siempre regresarás a ella. Siempre regresarás al lado de ella como lo que eres, como el perro pendejo que eres. Fiel amante, seguramente podrás ser fiel a ella. No tendrás ojos para ninguna otra mujer. No podrás estar con nadie que no sea ella, porque así te lo estamos ordenando. Porque en este día te estamos diciendo, fiel a ella serás por el resto de tu vida, como el perro desgraciado que eres. No podrás andar de puto, de perro con ninguna otra mujer, pues no funcionarás. Espíritu dominador, te vamos a dominar. No podrás tener tranquilidad lejos de ella. No podrás estar lejos de ella de ahora adelante. Cuando estés trabajando, vas a estar desesperado. Cuando andes manejando, desesperado. Cuando estés comiendo, no vas a poder comer, ni dormir, ni en silla sentar, mientras al lado de ella no estés. Solamente con ella vas a tener tranquilidad y paz. Estás doblegado a sus pies. Así es como te quiero, así es como te estoy poniendo, así es como te estoy dejando, pendejo, por el poder de la tantísima muerte roja, dominado, y a sus pies quedarás por siempre. Así sea, así se haga, así será. Legítimo polvo de quiéreme siempre, señores y señores. Ya velados, cargados y ritualizados. Recuerden que todos los materiales que ustedes ven aquí ya fueron velados. Es un trabajo largo y se hace por día, no nada más desde la noche a la mañana. Esos trabajitos se velan. ¿Para qué? Pues para que estos polvos se carguen de la energía, para que estos polvos se carguen de la energía que necesitamos y hagan que estos polvos le...